Bienvenido a San Luis Barrio, un nuevo día cerca de ti. En esta ocasión estoy con Rogelio, que él es de una profesión un poco menos común de lo normal. Él es bombero desde hace 27 años y, bueno, lo invita aquí con nosotros para que nos cuente un poquito acerca de su profesión, de su familia, sobre todo también para que nos cuente un poquito más acerca de cómo conoció la obra, cómo decidió ser su pronomerario. Y, pues bueno, bienvenido, Rogelio. Muchas gracias, Edgar. Bueno, pues soy Rogelio, soy bombero en el municipio de Zapopan. Desde hace 27 años estoy casado con Blanquita, desde hace 22 años y, pues, juntos hemos creado una familia de 11 hijos. Oye, qué impresionante lo que dices, que tengas 11 hijos. Creo que es poco común. Hace poquito alguien me estaba contando justamente eso y me dice, oye, yo tuve 5 hijos y casi, casi me sacrificaba a todo mundo. Después de 6 hijos ya te dejan en paz. Ya después de 6 hijos ya dejaron de darme la lata, pero sí, todo mundo, cuando empiezan a ver que tienes familia numerosa, todo mundo, este, tiene algo que decirte, un consejo que darte, este, o te faltan el respeto. Mi mujer tuvo que soportar muchísimas humillaciones, este, por el hecho de que, de que seguía teniendo hijos. De ignorante no la bajaban. A mí me acusaban, pues, de que mi familia era pobre debido a mi decisión, que, este, que el mundo no estaba para tener, traer hijos al mundo, pero te dejan en paz. Llega el momento en el que seas en el ánimo que no te van a convencer. Oye, y cuando tuviste tu primer hijo, ¿tú ya eras supernumerario o todavía no? Cuando tuve mi primer hijo, yo ya era supernumerario. Excelente. Sí, yo conocí el Opus Dei en el 98, mi suegro era miembro del Opus Dei, este, por prudencia, él no me trató, nunca me invitó a la obra. Me contactó con un amigo de él, Genaro Cabrera, que acabó siendo mi padrino. Cuando era novio de mi mujer, este, él me empezó a tratar y, pues, vio algunas virtudes en mí que le parecieron suficientes. Decía Genaro Cabrera que yo he estado muy bruto, muy animalado, pero que al menos, este, sabía trabajar. Y en la obra, pues, una condición para ser miembro de la obra es trabajar. Ok, y sigues trabajando y lo bruto ya se te quitó. ¿O todavía no? Trabajo mejor que ser menos bruto. Este, no, a mí me pareció fantástico cuando me hablaron y me dijeron que podía llegar al cielo siendo bombero, que a Dios le gustaba mi trabajo, este, de bombero, pues dije, está fácil. O sea, el trabajo a mí me encanta, a Dios le encanta mi trabajo. Y haciendo lo que ya hago, puedo llegar al cielo, pues, ¿dónde firmo, no? Yo, arrancan. Sí, justamente en un video que les mandé hace poquito, veíamos el retablo de la iglesia de San José María aquí de Guadalajara y se ve, pues, en el retablo que están unos bomberos apagando un incendio. No sé si vi que fue ese retablo. Claro que sí, sí, lo he visto muchas veces, este, alguna vez hicimos una romería con los bomberos y caminamos desde la basílica hasta el templo de San José María y estando ahí uno de los muchachos que ya falleció, este, me dijo, ah, entonces San José María es el, el, el santo de los bomberos. Y dije, de los bomberos, de los carpinteros, de los llanteros, de los ingenieros, de todo el que trabaje, ¿no? Pero él lo relacionó mucho por lo del retablo. Es una, una experiencia muy bonita. Este, este amigo, Hilario Ayala, falleció de un cáncer de, de páncreas. Se fue muy rápido, se fue bien atendido y, pues, dejó muchos recuerdos muy, muy bonitos. ¿Cómo decidiste ser supernumerario? Además de lo que ya nos estás contando, ¿no? Un poquito del trabajo, su profesionalidad. ¿Pero qué te decidió ser supernumerario? ¿O por qué no seguir como, pues, una persona, un bombero común y corriente? Mira, un, 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 en un curso de retiro, a mí me llamó mucho la atención. Yo tenía experiencia de la iglesia de joven, ¿no? Y sin embargo, en este retiro yo veía puros varones, eh, pues, varones, varones, este, recios, este, rudos. Y me sorprendió mucho verlos hincados ante el Santísimo. Me, me, me fascinó la imagen de, 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 de cómo un hombre, eh, se humilla ante Dios, eh, sin importar, pues, ni su fuerza, ni su nada. Y dije, caray, esto, esto es maravilloso, yo quiero esto, ¿no? Quiero, quiero, quiero amar a Dios así, de esta manera. Y en ese retiro fue donde, eh, expresé, pues, mi deseo de ser parte de lo, pues, eh, comprometerme de a de veras. Realmente, digo, lo padre del Opus Dei que se puede hacer, pues, siendo bombero, siendo carpintero, siempre siendo electricista, creo que mientras una persona quiera, pues, santificarse en medio del mundo, pues, es bienvenido al Opus Dei. Obviamente, teniendo la vocación, digo, si no la tienes por más que quieras, pues, no puedes ser del, del Opus Dei. Oye, y ahora que ya eres bombero, digo, aquí están unos cascos que me imagino, pues, que tienen historia, ¿no? ¿O no? Sí, mira, este casco es un casco de piel tradicional, eh, hace como 15 años lo usamos, este, me, me gustó mucho, tuve muchas experiencias buenas, era cuando yo era bombero, bombero raso. Sí. Este, luego nos cambiaron los equipos y yo pude conservar mi casco, y este es el casco que utilizo ahorita, ahorita soy capitán, jefe de guardia, entonces, este, pues, quise mostrarles, este, los cascos. Está perfecto. Oye, pero tú eres, o sea, bombero del que va y apaga fuego, que entras con mangueras. Tengo cinco años como encargado de guardia, entonces, ya ahorita ya mi trabajo ya no es estar en la punta, aunque entro a los incendios y trabajo con los muchachos, mi trabajo es más la coordinación y la estrategia, este, pero durante 22 años fui de a pie, fui de los que se quemaban las pestañas. ¿Llegaste sin bigote a tu casa alguna vez? He tenido algunos accidentes, sí, el trabajo, pues, es difícil, a veces es peligroso, el trabajo tiene su riesgo de sí, y alguna vez me quemé, de hecho, es la única vez que mi esposa me ha pedido que me salga de bomberos, ella me conoció de bomberos, nunca ha discutido, pues, mi profesión, le gusta, le gusta mi trabajo, pero esa vez que me accidenté, me quemé la cara, este, me dijo, Rogelio, pues, salte de bomberos, y le dije, claro que no, y nunca me ha vuelto a insinuar que me salga, me he fracturado, me he desmayado, me he intoxicado por el humo, este, pero, pues, es parte del trabajo, ¿no? Y todo eso ofrecido a Dios, es tu manera de santificación. Muy ofrecido a Dios, a veces sí, he tenido accidentes en los que a mis compañeros les digo, tráeme un sacerdote, o sea, que digo, caray, no la libro de estas, ¿no? Sí. Alguna vez un, me cayó un fierro en la cabeza, me descalabró, me desmayó, y, y cuando desperté vi la situación, le vi la cara a los muchachos, y dije, no, estoy grave, y todos me decían, no, cálmate, cálmate, y yo les veía la cara, pues, ¿cuál, cálmate? Si esa cara yo la conozco, y les decía, tráeme un sacerdote, tráeme un sacerdote, porque no la libro, sí, y, y se ofrece, se ofrece todo eso, este, mi ángel de la guarda, que es, pobrecito, ha de estar ya cansado, pero me le encomiendo mil veces al día a mi ángel de la guarda, que es el que me da mucha seguridad para trabajar. Según yo, mi ángel de la guarda era todo poderoso, pero ahora veo que ya hay uno más poderoso que el mío. Pues, mira, yo creo que, yo creo que papá Dios no me, no me ha llamado a su presencia, porque sabía que iba a tener muchos hijos, porque bruto sí he estado toda la vida, y, y suelo, suelo ser intrépido. Alguna vez tuve la suerte de rescatar dos niños de un incendio, este, y, pues, me hizo acreedor a una, a un, a un premio, a la medalla al mérito en el servicio, y, y se lo ofrecí a la Virgen. Ese, ese regalo fue en mayo, yo había estado haciendo oración, pidiéndole a Dios que me, que me diera un buen regalo para su madre, y, y en esas fechas, pues, tuve la suerte de entrar a ese incendio, rescatar a los, a los dos niños que estaban atrapados, y, y inmediatamente le dije a la Virgen, este es tu regalo, aquí está, papá Dios me dio la oportunidad, y aquí está. Como los niños, ¿no? Le pedí a papá el regalo de mamá. Sí. Y me lo concedió. El ofrecimiento de obras que tenemos todo mundo, pues, es como que muy normal, ¿no? O sea, digo, en mi caso, digo, pues, es el ofrecimiento de obras, hago el serbio en la mañana, este, pues, le dedico mi día, mi vida a trabajar, etcétera, pero tu ofrecimiento de obras, ¿cómo es? En, en las mañanas, al salir de la casa, le hago el ofrecimiento de obras a la Virgen, este, y constantemente en el día, cuando van sucediendo cosas, suelo decir, eh, gloria a Dios, ¿no? Principalmente cuando son, tengo contrariedades, porque, pues, es un cuartel, es una vida de cuartel, en el que hay discusiones, y a veces hay diferencias, y, y, pues, ya no más cierro los ojos, y digo, pues, gloria a Dios, ¿no? Cuando mis comandantes me están peleando, o haciéndome el día difícil, o los muchachos no andan de humor, y, y me discuten en alguna orden, pues, ya no más cierro los ojos, y digo, gloria a Dios, entonces, lo que es, se ofrece, pero mi vida es ordinaria, o sea, parecería que la vida es, es, que mi vida es extraordinaria, pero no es una vida ordinaria, si tú fueras bombero, ¿no? El, el que trabaja en alturas, en una construcción, pues, tiene su riesgo, y tiene sus dificultades que, que, que ofrecer, o el taxista, que se le sube un, un cliente sospechoso, y, 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 gloria a Dios, y como va, pues, es trabajo, ¿no? Entonces, todos los trabajos tienen su riesgo, el mío tiene un riesgo, parece especial, pero, pues, al final, para mí eso es ordinario, y lo que le ofrezco a Dios son esas dificultades que se salen del ordinario, un incendio, para mí, no debería de ser extraordinario, porque al final es mi trabajo. Hoy, ¿nunca te ha tocado de que te llamen, de que se está quemando la casa, que se está quemando algo al lado? Los dos niños que saqué del incendio, de hecho, fueron en mi día de descanso. Ah, ¿sí? Sí, no, no, no estaba de servicio, estaba en mi casa, a una, a media cuadra, se, se empezó a quemar la casa, y fueron los vecinos, y me hablaron, y me dijeron, se está quemando la casa, y mis hijos están adentro. Fuiste tal cual así, o sea, sin equipo, ni nada. Sin equipo, y sin nada. No, pues, entonces, sí fue un gran regalo de Dios hacia la Virgen. Eso fue lo que me hizo meritorio al, al, al premio. Sí. Sí, que fue en mi día de descanso. ¿Cómo es tu vida en el día a día, allá adentro? Mira, tenemos, tenemos un horario que cumplir. Dentro de ese horario están, hay actividades fijas, como en la mañana marchamos, este, tomamos una hora de academia, hacemos una hora de prácticas, y una hora de ejercicio. Más o menos es la rutina que tenemos, y ahí es donde se van intercalando los servicios. Si sale un servicio a la hora del ejercicio, pues no se hace ejercicio, o se suspende y se acude al servicio. ¿Cómo está postulado con ellos? Ahora, ahora que, ahora que soy capitán, es un poco más difícil. Bueno, no es difícil, tengo que ser más prudente. Cuando era bombero era bastante fácil, porque los muchachos fácilmente me abrían el corazón, me contaban sus, 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 sus cosas de la vida. Recuerdo una época en la que un jefe me castigó, y duré un año lavando los baños. Mi trabajo era lavar todos los días los baños. ¿No ibas a incendios? Sí iba a incendios, pero si no había incendios, yo tenía que estar ahí en los baños. Este, si alguien usaba un baño, inmediatamente lo tenía que lavar. O sea, era una, un berrinche, no era necesario, pero fue mi trabajo. ¿Y fue castigo por qué? ¿Para hablar de la Virgen o qué? No, porque soy bruto. Por mal portado. Sí, entonces, hablo de más, suelo hablar de más. Entonces, este, pues el baño se volvió mi oficina. O sea, llegó el momento en el que los muchachos llegaban y ahí, este, platicábamos solos y yo le podía aconsejar algo. Ahora que soy capitán, sí debo de ser más prudente, porque algún consejo puede parecer o puede coaccionar, sentirse el compañero coaccionado por el cargo que tengo sobre él. Entonces, sí, tengo que ser mucho más prudente en los consejos y en los momentos que doy, pero se sigue, se sigue prestando la oportunidad de hacer apostolado. Algunos me han acompañado a cumplir algunas normas. Hay veces que me ven restando el rosario y les digo, vente, vamos a rezar el rosario. Y, ábrale, los que, aquellos que invité aquella vez a San José María a hacer la romería, cada año nos juntamos, cada año hacemos la romería. Entonces, son detalles, pues, de apostolado que hacemos. Y, pues, ahí entre los compañeros. Está bien. Oye, y pasando o regresando una vez más a tu familia, o sea, son 11, papá y mamá son 13 hijos. Y mi papá, el abuelo, que vive conmigo, y dos perros. Lo que te iba a preguntar es que si tenías perros, entonces 13, 14, 15, 16 personas. ¿Cómo las haces para trasladarte? Tienen un camioncito, se van a pata. Desde que me empezó a crecer la familia, compré una van, y la van es en la que me he movido. ¿Y ha ido creciendo la van? No, ahorita ya tengo la van y un carrito pequeño. Sí, aunque la ventaja es que luego crecen y ya no te siguen. O sea, ya las grandes ya no me siguen mucho o se van con el novio y el novio las acompaña, las lleva, las traslada. Entonces eso ya me quita algo de carga. Sí. No, pues, una anécdota con el postre. Tengo muchas, muchas anécdotas. En el Opus Dei se vive algo que se llama pobreza avergonzante. O sea, está la pobreza mendigante, que es como la de los franciscanos. O sea, una pobreza externa y que se vea a todo mundo, ¿no? Eso es lo que les pide su vocación. En la obra nosotros vivimos una pobreza vergonzante. O sea, una pobreza pero que no externamos. Así es nuestro espíritu. Y la gente piensa que los miembros del Opus Dei son ricos. Pero la mayoría de los miembros de la obra no son ricos. Pero viven una pobreza que no se externa. Pero no, lo que pasa es que tratamos de vivir de una manera que sea de buen gusto. Y luego una cosa que te ayuda a tener familia numerosa es que todo aprovechas. Pero te das cuenta que realmente no gastas más que otros. Lo que pasa es que es volumen. Pero todo se aprovechaba. El café, hasta el último grano se aprovechaba. Y en una ocasión yo estaba un poco triste cuando era bombero que ganaba muchísimo menos. Me sentía triste pues porque veía que no alcanzaba los gastos, que no cubría todos los gastos de la casa. Y mi hija Monse, que habrá tenido unos 11 años en ese tiempo, me dijo, papi, ¿qué tienes? Y le digo, es que somos pobres. Y luego mi hija Monse me dice, no papi, es que no somos pobres, somos muchos. Y me curé del corazón. Pues dije, sí, es cierto. O sea, es que luego ves las cosas que otros tienen y deseas las cosas que otros tienen. Pero en realidad, pues no me faltaba nada. Sencillamente, pues había que repartir entre muchos. Y ahora ya lo tomamos de broma cada vez que no alcanzamos un gasto. Y decimos, bueno, no somos pobres, somos muchos. Yo creo que es un buen remedio. ¿Qué consejo les darías a todas estas personas que pudieran acercarse a conocer la obra? Si quieren llegar al cielo dentro del Opus Dei, o sea, si sienten que su vocación es en el Opus Dei, pues que se dieran la oportunidad de asistir a medios de formación y que conocieran la realidad de las personas que estamos ahí. Que no se quedaran con lo exterior, que se dieran la oportunidad de darse cuenta que los que estamos ahí vivimos las mismas luchas que ellos. No tenemos luchas exclusivas. Dios nos pide que santifiquemos donde estamos y te vas a dar cuenta que la lucha que traes tú, la trae otro y otro ya la pasó y la libró y podrá darte buenos consejos. Yo cuando entré al Opus Dei, había muchísimos supernumerarios que tenían familias numerosas. Bueno, tenían seis o siete. Yo me pasé un poquito. Te pasé por poquito. Pero yo los veía y decía... De hecho, mi suegro tiene una familia de 11. De ahí me nació las ganas de tener familia numerosa porque veía que sacaba una guitarra y se hacía fiesta o sacaba un balón y se hacía un partido. O sea, era un ambiente... Con el equipo completo ya. Sí, era un ambiente fabuloso. Entonces, te puedes identificar con ellos. No somos extraños a nadie. Y nuestras normas de piedad, pues son las normas de piedad normales de cualquier cristiano, ¿no? O sea, el rosario, la visita al Santísimo, la lectura espiritual, la lectura del Evangelio, pues es lo que un buen cristiano debería de hacer todos los días, ¿no? Oye, ya para terminar, porque luego la gente puede quedarse con esa idea que en el Opus Dei, pues, los obligan a tener muchos hijos. Sí, efectivamente no ha faltado quien diga, ah, eres del Opus Dei, por eso tienes muchos hijos. Un buen matrimonio cristiano no tiene que llenarse de hijos. Eso es una mentira. Un buen matrimonio cristiano tiene que llenarse de Dios. Vivir su matrimonio cara a Dios y Dios le irá pidiendo. Le da la inteligencia, porque no nomás te da los medios, es bien sabido que Dios te da los medios para tu vocación, pero también te da la inteligencia. Y en esa inteligencia te dice, ten otro. O te nubla la inteligencia y dices, no, ya no puedo. Y es Dios el que actúa, ¿no? Me decían, Rogelio, es que a ti te gustan mucho los niños. No, a mí me gusta mi esposo. Sí, o sea, no es que es ten y ten y ten y ten hijos. Sencillamente Dios nos dio, a Blanquita y a mí, la inteligencia para aceptar los hijos que nos mandara y nos ha ido dando los medios para sacarlos adelante. Está perfecto. Oye, pues yo creo que nos podemos quedar con esta parte, que un buen cristiano se tiene que llenar de Dios. Pues yo creo que todos los que nos están viendo y que ganan hasta este momento el video, pues deben de estar, pues a lo mejor, impresionados, igual que yo, de tanta familia que tienes, tu profesión de bombero, que tú dices que no es extraordinario. Obviamente es, bueno, al menos para una persona es extraordinario meterse a un incendio, estos peligros de muertes que nos contaste uno, pero me imagino que tendrás muchos más. Y pues yo creo que si dejan sus comentarios, este, pudiera ser muy bueno por el hecho, pues a lo mejor sería impresionante, pues luego conocer a Blanquita, ¿no? Tengo entendido que ninguno es del Opus Dei de tus hijos así. No, ninguno. Las dos más grandes asisten a medios de formación porque han querido continuar con la formación, pero no ninguna, ni se les obliga. Fuera de ahí, van a misa los domingos, rezan su rosario y cumplen lo que ellas sienten que le quieren dar a Dios. Está perfectísimo. Entonces yo creo que, pues bueno, pues esperamos sus comentarios, a ver qué opina la gente, si están contentos. Y sobre todo, igual me servirían muchísimo los comentarios que pongan aquí abajo para ver si tenemos pues otra, podríamos llamarle una tertulia a esto, porque está muy padre, ¿no? O sea, a lo mejor de los mismos hombres rudos que tienes, pues a lo mejor invitar próximamente al hijo del primer supernumerario de toda América. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo haber llegado hasta este momento del video y pues nos vemos la próxima. Tienes que hacerle así, mira.